Hola amigos, hoy se me ocurrió la genial idea de decir que sea todo lo que me pida mi hija, que acabo de adoptar por ciertos pero sea amorosa. Y pues eso ya le dije ya. Debería llegar pronto. Ah, miren, ya llego. Abrame vieja bruja. Digo mamita, no me dejes afuera. Tranquilidad ya voy, tampoco me hables así es que no queremos estar de mal humor hoy. Que decir no me parece muy amorosa. ¿Y si ella la baneo? No mentira. Le doy. Rómate para que use el compú. Ahí te me quedas que voy a hacerte un bafle como buena. Mamá que soy. Querida hija, ya está tu bafle. ¿Qué? Aprovechando la ocasión, mamá cómprame un auto. Me viste cara de millonario, qué pedo. Pero sí. No. Tengo opción. Igual estás chiquita pero sí. Quédate ahí. Ay, chamaca, ¿cómo me hace esto? Ah, este ritmo me voy a quedar en bancarota al final del día. Pues te veo bien feliz. Yo voy a quedar bien pobre. Pero no me quejo más, Ubu. Ya estamos. Quédate adentro para que compre el auto y te sorprendas. Mira, está genial, ¿verdad? Eh, está chico. Yo quería una limo. Pero bueno, carita insatisfecha. ¿Qué? 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 ¿Qué es eso? ¿Qué? Unos momentos después. Voy a fingir que no escuché nada y que te encanto el auto. Hija, vamos al mol a comer. Al gom. Ven que te cargo. Jack, a ver, quédate acá. Me tiraste. Me dolió. Cómprame un iPad ahora. Bueno. Quédate acá. Amigos, ni siquiera se golpeó. Ah, pero Jack no puedo decir qué. No. Uy, no encuentro la tienda de iPads así que voy al súper. Unos momentos después. Luego mi mamá paga muejeje. Ya la tengo así que pues. Vamos a donde mi hija. Donde madre se metió y quemargas tengo que pagar ahora. ¡Aaah! 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 Pues ni hacerme caso puede. Pero toma, queridísima hija. ¿Te gustó tu nuevo iPad? Am, pues no. Llévame de viaje y te perdono. Y en coche que tengo sueño. Voy a relajarme tantito. Falta poco para acabar. ¡Oh, te llevo! Unos momentos después. Hasta que volvimos. Igual tuvo chido. Ya falta poco para que terminen las 24 horas así que... Pues yo creo que ya va a querer ir a la casa. Mamá quiero ser calva. ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? ¿Qué? Sí, bueno. Ni modo, tú lo pediste, es tú. Decisión. Ya ves qué hermosa quede. Ah, pues te quedó chido. ¿Qué te puedo decir? Está elegante. Mamá roba el banco. No, ya terminaron las 24. Horas mojaja, con tu permiso me voy a dar una vuelta. Agradecería que dejaran su hermoso like para hacer más vídeos. Así, también si no están suscritos los invito a suscribirse para formar parte de esta. Familia Ugu. Acá les dejo mi usuario de Roblox por si me quieren seguir, y si me acuerdo. Dejaré el link en la descripción XD. Acá les dejo mi Instagram donde hago adelantos. Respondo preguntas y pueden mandarme dibujos o cosas así si gustan. Bueno y sin nada más. Que decir hasta la próxima hijos de Dios. Gracias.